En vivo junto al combo adrenalina, es éxito 2013, que suena y dice así Viendoestacosa.com ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Y cantamos! Por una mala mujer, por una mujer malvada Me estoy muriendo de amor, me está matando la pena Si también me ha sido un dolor, me ha sido un malvada Me estoy muriendo de amor, me está matando la pena Si también me ha sido un dolor, me ha sido un malvada Por una mala mujer, por una mujer 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 malvada Es bella como una flor, es que nada condenada Te creo en todo mi amor, por una mujer malvada Es bella como una flor, es que nada condenada Te creo en todo mi amor, por una mujer malvada Por una mala mujer, 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 por una mujer malvada Muchas gracias ¡Rigo!